¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Yo soy Mariana Gorostieta y hoy nos encontramos a las afueras del Club América ya que se llevó a cabo una conferencia de prensa con el director técnico Ángel Villacampa previo al duelo de la jornada 2 que tendrán contra Necaxa. Durante la conferencia Villacampa habló sobre la evolución de algunas jugadoras que habían estado lesionadas como Nicolette Hernández y esto fue lo que dijo. Buenos días, pues mira, la verdad que el tema de bajas, ya ha podido incorporar a Niki ya esta semana y lo va a hacer la semana siguiente, a la siguiente tendremos ya también a Elin y solamente me ayudaría a Dios. Entonces la verdad que estábamos bastante contentos en ese apartado porque una vez que tengamos a todas, pues obvio, como en todos los equipos cuando tienen bajas, cuando tienes a todas sanas, eres más fuerte. También como se ha venido hablando del trabajo mental en temporadas anteriores, en esta ocasión habló de la incorporación de un nuevo psicólogo deportivo para el equipo. El otro día hice hincapié de que habíamos incluido en el cuerpo técnico a la cura del psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo no es un chamán que viene y ya todo está solucionado y tampoco se añade al cuerpo técnico solamente cuando se pierde para buscar una solución. No es el fin. El fin es prepararnos mejor, todo el mundo, tanto cuerpo técnico, jugadoras, dirigentes, que realmente está abierto a todas esas situaciones para gestionar los momentos buenos. Entonces, es una persona que nos tiene que ayudar para canalizar todas esas emociones que te da un partido, que te da esa presión en la que estamos, de esa exigencia del día a día. También habló sobre el trabajo continuo que realizará el equipo para llegar una vez más a la final y buscar el campeonato, ya que el América no es un equipo que se conforme con un segundo lugar. Yo creo que era muy ajena a lo que tenía que ser este club y ahora hay que adornarla con títulos, obvio. Pero lo más importante era ser un equipo competitivo, ser un equipo que ya tiene un golpe en la mesa y que cada equipo que se va a enfrentar a la América sabe que va a tener un mal día. Tiene que hacer muchas cosas muy bien y que la América tiene un mal día para poder doblegarlo. Y yo creo que eso lo hemos conseguido y ahora tenemos que ponerla en la vienda o adornarlo con más títulos que esos otros. Y eso lo sabemos y además no lo aceptamos con presión, sino que lo aceptamos con naturalidad y con la responsabilidad de que cada día tenemos que dar nuestro máximo. Yo creo que estamos al camino y eso me hace sentir orgulloso a las jugadoras que tengo. Y finalmente añadió que actualmente se encuentra el vestidor en muy buenos términos y que jugadoras de la Sub-19 se han acoplado bien al equipo, así como a las jugadoras recién llegadas, Dayana Martín y Mariana Cadena. Mariana Cadena, como han acogido a Dayana Martín. La verdad que ahora mismo estamos viviendo un momento muy bueno de vestuario, un momento de esa unión, un momento de que, obvio, en un vestuario cada una con su carácter, con su forma de ser, cada una con su espacio, pero la verdad que estamos viendo que incluso a una jugadora que le había costado un poco esa integración, ahora mismo no tengo esa sensación, no la veo tan lejos, la verdad que la veo dentro de lo que es el grupo del vestuario y por supuesto siempre creemos que esa unión nos hace de más fuerte. Ya lo hemos demostrado y por eso yo creo que no perder eso es importante, muy importante. Y bueno amigos de Deportenimiento, recuerden que mañana por la tarde se jugará este partido que será correspondiente a la jornada 2, en el que las centellas recibirán a las Águilas de la América para jugar en el Estadio Victoria. Yo soy Mariana Grosieta y nos vemos a la siguiente.